que eran los mismos que asignaban los fondos del presupuesto. Otra muestra evidente de esta decisión y que fue parte de nuestro compromiso en el primer discurso de juramentación fue la puesta en marcha en los primeros momentos del inicio de este cuatrienio de una moderna oficina de libre acceso a la información pública que hasta la fecha ha recibido más de 5.000 solicitudes de información por parte de la ciudadanía, de organizaciones y de integrantes de los medios de comunicación. Demanda de información que han sido respondidas satisfactoriamente dentro del plazo de la ley con una respuesta que podríamos decir récord de más del 85% de la misma respondida justamente en el mismo día de la solicitud, lo que demuestra que tenemos capacidad de instalada para disponer de las informaciones digitalizadas, pero además de ello, una indetenible vocación de informar a la población porque se consagra los derechos de la ciudadanía.